La picada de los viernes con Horacio Gratón. ¿A qué escuela fuiste, Horacio? Fui a varias. A varias. Ah, sonidos que iban. Han venido muchos que han ido a varias. Iban rotando. Y con el tema de la escalada, terminé en la nocturna, que era lo que más me permitía escalar. ¿Pero a qué edad empezaste a escalar? A los 12, 13 años. Ah, muy loco. Sí, sí. Y terminé en comercio. En la nocturna de comercio tengo grandes amigos. Les mando un saludo a los... ¿Algún nombre que te acuerdes? ¿Te ponemos en compromiso? No, no, no te voy a dar nombres, pero bueno. De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp y estamos en contacto. Siguen en contacto. ¿Y a la primaria qué primaria fuiste? A Normal. Ajá, bien. Así que... ¿Y vivías dónde? Y vivimos casi toda la vida en el barrio Terminal. Ajá. Sí, pero también tuvimos alguna mudanza previa. Algunos cambios. Sí, bien. ¿Y de la escuela primaria qué te acordás de ahí? Una escuela grande, como es la Normal. No, una escuela muy linda. Empecé la secundaria también ahí. No, grandes recuerdos de la primaria. Sí, en esa época que la educación pública era lo que había y no... La escuela normal sigue siendo, me imagino, una gran escuela, pero en esa época eran las más grandes de Tandil. Y además, si era algo normal, era realmente bueno. Lo sigue siendo un gran prestigio. Sí, sí, la educación era, por lo menos en esa época, muy buena. Sigo en tus años de chico acá en Tandil, no sé si en el barrio Terminal o dónde, pero que te acordás de los juegos... Se jugaba en la vereda antes. Sí, sí. Obviamente a todos nos pasa, ¿no? En nuestra generación que vemos que hoy en día, no sé si es por la inseguridad, si es porque hay más, qué sé yo, más opciones tecnológicas o lo que sea, los chicos no están como nosotros, en la calle, en la bicicleta. Yo llegaba a la escuela, agarraba la bicicleta y hasta la noche no me veían. Y era normal, eso estaba bien. Yo creo que, bueno, se perdió un poco eso por lo que haya sido y me da un poco de lástima porque está bueno, ¿no? Embarrarse y salir y jugar. ¿Agarrabas la bicicleta y a dónde ibas? Y me iba a las sierras casi siempre. Teníamos unos amigos que ya andábamos dando vueltas por las sierras y trepándonos a las rocas, todo lo que podíamos. De hecho, ya más de grandes era salir el viernes de la escuela e irnos a dormir a la sierra. Era nuestra joda de fin de semana, pero ahora pasamos muy bien. ¿Y con quiénes iban? Amigos, amigos que algunos escalan hasta el día de hoy, como Pablo Reguera o Fernando Bermendia, Pablo Sánchez, gente que después ha hecho una gran carrera en el alpinismo. Y empezó ahí, empezó que nos íbamos a las sierras de chicos a, nada, y a vaguear un poco y a dormir, en bolsa de dormir. Y nos moríamos de frío, pero la pasamos bárbaro. Así que, digo, a las sierras que pintaran, ¿no importa cuál o ya tenían más o menos definido? No importa cuál, digamos, en la zona de las ánimas, sí, todo lo que tuviera alguna parecita para escalar. Después empezamos a escalar y ya se puso un poquito más interesante la cosa. ¿Algún susto en esas noches en las sierras? No, 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 susto no. Frío al principio porque no teníamos el equipo necesario y entonces nos moríamos de frío. Pero yo tengo un recuerdo hermoso de esa época. Ajá. Una época así muy amateur, ¿no? Muy de empezar, pero muy lindo. ¿Y tus viejos qué decían? ¿Que siempre te escapabas a la sierra? ¿No tenían miedo o no? Mirá, mis viejos siempre, la verdad que tuve mucha suerte, siempre me dieron gran libertad y confiaron en mí, ¿no? Yo ya de muy chico empecé a viajar solo y a irme a escalar y siempre tuve un gran apoyo, de hecho. ¿Tu viejo te incentivaba? Sí, 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 con los dos. Él hacía mucha montaña, me llevó de chico a la montaña, mi mamá también salía en esa época y ahí empecé a agarrarle la mano a esto. A ver, vamos a ver una foto, a ver qué le recuerda o qué te indica. ¿Qué te indica? Bueno, claro, ese fue un gran momento que fue, eso es la cumbre de la Concagua y ahí estoy con mi viejo, con Roberto. Y bueno, fue un muy lindo momento que compartimos juntos. Debe haber sido muy fuerte, ¿no? Sí, 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 fue una, bueno, una experiencia inolvidable para los dos y bueno, ahora que él se fue, digamos, falleció hace unos años, este tipo de recuerdos siempre me llena. Me decías que él te incentivó mucho. Yo te iba a preguntar antes de que vos contaras eso, si el hecho de haber vivido en Tandil y tener sierras cerca, marcó tu vocación. ¿Qué hubiera pasado si hubieras nacido en una ciudad plana, llana, sin sierras? ¿Las ibas a buscar? Mirá, no lo sé, probablemente sí o no. La realidad es que las sierras fueron nuestras primeras armas las hicimos acá. Y la necesidad de salir y de subirse a una roquita más grande. Todo eso sucedió en el marco de las sierras. Quizás no hubiera pasado. ¿Ha sufrido accidentes graves? No. Por suerte no, por suerte no. Tocó madera en algún lado. Sí, sí, claro, toca toda la madera que quieras. Sí, he tenido algunos accidentes, pero nada, muy grave. ¿De qué tipo? Contá algo, porque los que no estamos en el mundo de la montaña, por ahí no sabemos qué es un accidente. Bueno, uno siempre está expuesto a caídas, caídas en la escalada. Cuanto más uno se profesionaliza y cuanto más difíciles las cosas que intentamos, las caídas existen, suceden, y a veces son más o menos grandes. He tenido mis caídas interesantes, que siempre fueron golpes, más o menos graves, pero por suerte no demasiado graves. ¿Y qué haces hoy en día con respecto al montañismo? Bueno, hoy trato de mantenerme lo más activo posible como escalador, siempre tratando de ir a expediciones, cumpliendo con algunos sponsors que tengo. Y sobre todo, escalar mucho en la Patagonia y en cualquier lugar del mundo. Ahora tenemos una expedición a Marruecos programada. ¿A dónde? En un lugar que se llama Cañón del Taguia, que es en las montañas de Marruecos. ¿Y vos vas como guía o vas como...? No, no, no. En este caso vamos en expediciones de escalada. Si somos todos compañeros, al mismo nivel. Qué bueno. Qué bueno que, bueno, obviamente ustedes están en un nivel muy, muy alto, pero que pueda haber sponsor que le interese acompañar este tipo de proyectos, porque a ellos evidentemente les sirve también. Sí, 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 es una manera de publicidad para el sponsor y para el sponsoreado un apoyo. Claro. ¿Y ellos qué hacen? ¿Redes sociales? ¿Ustedes les mandan material? Sí, ahora es más fácil, la verdad, porque con el tema de las redes sociales es muy fácil, digamos, tener acceso a mucha gente y más o menos postear o mostrar lo que uno está haciendo. Sí, eso está bueno. Hay otra imagen ahí que queremos ver para que vos nos cuentes. Está, diríamos, al revés, pero no. Lo que pasa es que está subiendo y la cámara quedó ahí. Eso es una vía muy buena que tuvimos la suerte de abrir en Brasil. Se llama Viaje de Cristal. Y creo que pasamos acá alguna vez algo de eso. A mí me parece que sí, tenés razón. Y, bueno, es una vía muy difícil, hoy se convirtió en un clásico en la escalada. ¿Y que la abrieron ustedes? Sí. Yo en aquel momento te pregunté y te lo vuelvo a preguntar, ¿qué es abrir una vía? Abrir una vía es crear un itinerario donde no había nada. Entonces, el itinerario está abierto, es decir, tiene algunos materiales de sujeción para los siguientes. Y sobre todo, se sabe que se puede subir y cuál es la dificultad que uno va a encontrar. Correcto. De hecho, justamente ahora estos días estuve en contacto con unos escaladores alemanes que querían intentar la vía y me pedían un poco de información. Ah, bien, bueno, claro. Te convertís en referente también para los otros que lo van a hacer, ¿no? Sí, bueno, siempre que se puede apoyar a alguien que va, darle una información, seguro. En el próximo bloque vamos a hablar con Horacio de otra actividad muy importante que tiene que ver con un espectáculo, que es un espectáculo mundial, que anda por todo el mundo, de gira siempre o casi siempre, que es Fuerza Bruta. Lo hemos visto en Buenos Aires varias veces, pero claro, son espectáculos que giran por todo el mundo y ahí Horacio entiendo que a partir de su experiencia en las alturas, bueno, trabaja y él nos va a contar qué es lo que hace. ¿Puede ser? Así es, cómo no. Horacio Gratón con nosotros, compartiendo la picada. Si ustedes se quieren comunicar, lo pueden hacer, obviamente está el WhatsApp para hacerlo o el Facebook. Horacio Gratón, ahí está, 2494-062-800 o el Facebook, ECO TV Tandil. Señoras y señores, seguimos nosotros compartiendo con Horacio Gratón aquí la picada de los viernes con sabrosas historias. Contame qué es Fuerza Bruta. Bueno, Fuerza Bruta es un show a esta altura ya reconocido a nivel mundial que viene como un derivado de lo que fue un show anterior, se llamaba De la Guarda, que fue el pionero en este tipo de espectáculos, y luego se deriva en Fuerza Bruta. Fuerza Bruta que es un show que ya lleva más de 10 años. Para los que por ahí no lo han podido ver o no saben qué es, a lo mejor lo podemos relacionar si recordamos aquel gran desfile del Bicentenario de la Argentina que se realizó en Buenos Aires, que muchos lo vimos por televisión, con un gran despliegue, eso fue organizado por Fuerza Bruta. Sí, sí, exactamente. ¿Tuviste ahí vos? No, en ese no estuve. ¿En qué parte del mundo andarías? Uf, no me acuerdo de esa época. Bien, ese es el espectáculo, ¿y qué haces vos? Porque vos sos una gran pieza de eso, de hecho, bueno, sí que ha viajado por gran parte del mundo. Bueno, el espectáculo es un poco raro, yo no soy actor, ni bailarín, mucho menos. Claro, ¿cómo describirlo? Porque resulta muy difícil describirlo. Claro, como es un espectáculo que tiene mucha técnica, es decir, mucho despliegue técnico, yo vendría a ser técnico, pero bueno, tenemos que hacer el show porque todo lo que sucede ahí tiene su tiempo y sus manejos y los actores cuelgan de unas cuerdas que las manejamos nosotros en general. Y que dependen, digamos, de los técnicos, la vida de toda esa gente. Sí, 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 hay que ensayar y tener todo muy en claro porque hay escenas de riesgo, obviamente, y por eso es tan complicado aprenderlo y tiene mucho ensayo. A lo mejor, ¿se acuerdan? Se hizo muy popular una imagen de un actor corriendo que iba atravesando puertas, iba atravesando, sí, varias puertas que se le venían encima, a lo mejor eso se tiene como recuerdo. Pero vos estás ahí en Fuerza Bruta y en un determinado momento del espectáculo, no es que te sentás y mirás un escenario, sino que formás parte del espectáculo en un determinado momento. Mirá, ahí estaba Fuerza Bruta en China, en Beijing. Sí, ahí estaba yo también. Ahí estabas vos. Sí. Sí, el espectáculo es atípico porque la gente ocupa un espacio y el espectáculo ocurre alrededor de la gente, entre la gente. En determinado momento te tenés que correr porque una escena, digamos, se realiza donde vos estabas parado. Exactamente, sí. Es muy raro, muy loco. De repente el techo se te viene encima, el techo es transparente y en el techo hay gente que anda nadando ahí en una especie de pileta y vos en determinado momento eso se te viene encima y vos tocás el... No, es maravilloso. Sí, sí. Es muy raro. Bueno, ahí está el actor de... Muy interesante, muy complicado de hacer también, así que nos lleva mucho tiempo de ensayo y de preparación. Bueno, incluso los actores, los bailarines también tienen que ensayar un montón. Y todo se amalgama en una técnica con todos, todos los técnicos, luz, sonido también tienen que estar muy, muy atentos a lo que pasa. Y bueno, y sale esto que ha dado resultado. Que ha dado resultado. Y cuando vos llegás, junto con tu equipo de técnica, a un determinado lugar, porque, claro, no hay ningún lugar que esté preparado para hacer este tipo de espectáculos. No es un teatro. Exacto. Llegás y tenés que armar todo de cero. Cortinas, no sé, cortinas que te invaden en un determinado momento. No sé, imagínense el gimnasio, el polideportivo, el club independiente, que en un determinado momento quedás rodeado de una cortina metálica y al rato no está más. O sea, tenés que montar... Claro, lo que pasa es que el show no comienza el día que nosotros llegamos para hacer el montaje de escenas, sino que comienza mucho antes. Antes va un grupo de gente a inspeccionar los lugares y se decide si cada lugar está apto, porque necesitamos varias características para poder hacer el show. Y una vez que todo eso está armado, se comienza a armar la estructura que va a ser para ese lugar. Eso pasa meses antes. Recién después se empieza a diagramar todo para poder llevar el show y armarlo más o menos como siempre en ese lugar. Estructura que sirve para ese lugar, pero que después no va a servir para otro lugar. Probablemente no. Para otro lugar. Sí. ¿En Mar del Plata estuvieron? Sí. Este verano estuvieron en Mar del Plata los chicos. Yo en general no hago el espectáculo en la Argentina, pero sí, estuvieron en Mar del Plata y estuvieron muy bien. En la Terminal Vieja, donde está el paseo. Correcto. Cuando vos llegás, ¿cuál es tu actividad junto con tus compañeros? Para empezar, montar las escenas, que es como lo más pesado, digamos. Tenemos que montar cómo va a funcionar todo este tema de cuerdas y de cosas que se mueven. Luego probar todo eso y luego ya ensayar para ver que todo eso funcione bien. En general nos lleva cinco o seis días ya tener todo más o menos listo y ahí empiezan los ensayos, quizá algún espectáculo previo para la prensa. ¿Van adaptando el espectáculo a los distintos países o es idéntico? No, no es idéntico. La verdad que esto no me toca a mí, le toca al director. Y él es el que decide más o menos qué es lo que quiere mostrar. Hay una base más o menos general. Y hay algunas escenas que entran o salen dependiendo muchas veces de las características del lugar justamente. Correcto, la cultura, me imagino... Un poco eso y también el espacio físico. Un lugar más chico por ahí no nos permite llevar alguna escena que en otro lugar sí. Pero bueno, en Japón el año pasado se llevó un show prácticamente totalmente nuevo. Y estuvo muy bueno. Y, digamos, ustedes trabajan con tecnología de primera para realizar este tipo de espectáculos. Me imagino que estos viajes también servirán para retroalimentar eso, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, se intenta cada año sí estar con lo último en tecnología. Y obviamente en lugares como Japón, China... ¿Y qué has visto, vos estás trabajando en ese momento como técnico, pero qué has visto o cómo reaccionan los distintos países a un espectáculo, insisto, no tradicional, espectáculo no tradicional para nada, y que me imagino debe ser toda una expectativa en cada cultura diferente a la que van a ver qué pasa. Sí, es interesante lo que decís. Siempre estamos ahí como a la expectativa a ver cómo nos va en tal país. En general siempre bien. Y, por ejemplo, el asiático es muy pum para arriba. Ah, sí. Se encanta el show, sí. Porque el espectáculo es, digamos, para levantar con música... Sí, pero también si lo mirás a nivel teatral tiene un poco de drama y es un poco oscuro en muchos lugares. Y, pero bueno, el público en general lo toma muy bien. Está bueno y está bueno cuando eso pasa, ¿no? Cuando tenemos sala llena y la gente está enfervorizada, les está gustando, es como para nosotros también es más fácil hacer el show. Claro, claro. ¿Cuántos actores? Depende, supongo que depende de la apuesta, pero... No, en escena son siete, siete, ocho y, bueno, varios técnicos... Parece que son cincuenta. Sí, sí, porque se varía un montón. Pero bueno, van muchos actores porque no pueden hacer el show seguido. A veces tenemos tres shows por día. O sea, tienen que cambiar los actores precisamente por el esfuerzo físico que significa. Sí, sí, igual se va rotando todo el tiempo, hay un fixture medio complicado. Claro. Entre técnicos y actores que entran, salen, los actores mismos se cambian muchas veces durante el show. Claro, eso sí, eso es cierto. Por eso decía, yo pensé que eran más, sin embargo... El show es muy rápido en el sentido de que ellos se tienen que cambiar. Nosotros tenemos que chequearles los arneses, tenemos que cambiar las cuerdas. Todo eso sucede a medida que la gente está mirando una escena, atrás está... Sí, pero me imagino que además debe suceder a unos cuantos metros de altura. Muchas cosas sí. En muchos casos. Sí. Sí, 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 por eso, bueno, extremamos las medidas de seguridad y se ensaya mucho también lo que no se ve. Lo que no se ve, el hecho mínimo de ponerse un arnés a cierta altura o de clipar a una cuerda, todo eso que se va a hacer a oscuras y en medio de la música, también hay que ensayarlo. ¿Y eso, digamos, es responsabilidad del técnico o de los dos, del actor y del técnico? De los dos. Eso fue en Japón. ¿Eso fue en Japón? Sí. Bueno, todo eso es... Unas escenas que llevamos a Japón. Veo cómo lo van adaptando. Claro, esas máscaras fueron... Ahí está el corredor, iba de samurái. Ah, el corredor de samurái. ¿Cuántos espectadores? Ahora vamos a preguntar por cuántos espectadores, pero no quería perderme esto y que me vayas contando vos a medida que vemos. Bueno, este show fue creado básicamente para Japón. Tiene una puesta en escena muy japonesa, con samurái, con geishas. Se respeta el estilo de Fuerza Bruta, pero fue adaptado y la verdad quedó muy lindo. Fue un show muy interesante de hacer. Se llamó Waa, este show, y estuvo un año en cartel. Sí, en Japón. Qué bárbaro. Bueno, y ahora sí, hablanos de... Bueno, ese es el... Mirá cómo lo han ido adaptando también. Sí, fue muy linda la experiencia japonesa. Un año en escena. ¿Qué cantidad de gente pasó, por ejemplo, en Japón? Bastante, la verdad no te sabría decir. Es impresionante. Sí, sí, sí. Y hubo que entrenar muchos chicos japoneses, porque claro, no todos nos quedamos. Yo estuve un mes y medio nada más. O sea que van formando gente y también en los lugares donde están. Sí, sí, sí. Muchas veces la técnica y muchísimos actores. ¿Cómo, digamos, Japón veo que ha sido un verdadero éxito? ¿En qué otros lugares tuvieron que quedarse así tanto tiempo? No, en muchos lugares. En Nueva York estuvo 10 años en cartel, en Broadway. ¿Con el espectáculo de Buenos Aires o adaptado? El mismo espectáculo de Buenos Aires, sí. El mismo en Buenos Aires, que son dos lugares en los que va y viene. Es probable que ahora vuelva a estar en los dos lugares y por bastante tiempo. Son como los laboratorios un poco, entonces se mantienen por eso. Claro, y lo de Broadway debe ser impresionante también. Sí, sí, sí. A mí nunca hice Nueva York, pero sí, los chicos están muy contentos. Y para eso está bueno. Es una especie de Cirque du Soleil, pero, digamos, otra cosa. Digo en la estructura, no en el espectáculo. Claro. No en la estructura y cómo se mueven distintos equipos por distintas partes del mundo. Sí, en eso es más o menos igual. Tenemos menos gente que el Cirque du Soleil, por suerte, porque viajamos más. El espectáculo, la diferencia es que no es desde un escenario, como decías vos, hacia la gente. Y otra cosa es que esto es más teatral. Claro. Sí, sí, efectivamente. Un teatro, como decían, no tradicional, pero teatro al fin. Claro. Teatro al fin. No tanto es de acrobacias, digamos, si bien tiene un poco, se trata de llegar a una sensación teatral. ¿Han encontrado diferentes interpretaciones del mismo espectáculo, depende de las culturas? Porque hay tanto, es tan abstracto, o sea, hay cuestiones tan abstractas. Sí, que da para poder tomar una interpretación. Da para muchas interpretaciones cada escena. No sé, no te sabría contestar esa pregunta, cómo lo toma cada cultura. Más que nada lo que veo es, sí, en algunos momentos, algunos se emocionan más o menos, ¿no? Pero incluso en un mismo país, en Buenos Aires mismo, la gente lo puede tomar de diferentes maneras. También incluso según el estado de ánimo de cada uno. ¿Tenés tiempo de observar a la gente mientras trabajás? Un poco sí, un poco sí, y bueno, en esos momentos uno mira a ver qué está pasando. ¿Y desde dónde, desde qué espacio físico? Desde cualquiera, porque estamos en todos, sí, un poco abajo, un poco arriba, un poco en el techo, un poco en el medio. ¿Cómo te relacionaste, cómo te contactaste con Fuerza Bruta? Bueno, cuando estaba de la guarda, los comienzos de la guarda, por el tema de la escalada y esto, uno de los creadores de Fuerza Bruta, que es de la guarda, que es un amigo mío, que escalábamos juntos de chicos, me llama y me dice, che, mira, quiero que te sumes por tu experiencia en la escalada para hacer esto. Y bueno, fui, probé y ahí... ¿Te gustó? Ahí estamos, sí. Y va a haber sido muy raro, ¿no? Al principio sí, 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 era muy raro. De hecho yo dije, esto no lo voy a aprender nunca, esto es muy complicado. Pero después bien, bien, anduvo bien y bueno, ya hace años. ¿Cuántos años? Uh, esto fue hace 15 años o más. Próximos pasos, la semana que viene, ¿dónde te vas? El martes a Corea, vamos a hacer un show, una mini gira asiática, que no sé cuándo va a terminar, la verdad. O sea, saben cuándo empiezan, pero no saben cuándo terminan. Sí, está bien. ¿Y ya está el lugar o ustedes van a hacer ese trabajo, digamos, de adelantarse para...? No, 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 eso ya llegamos y hay una parte armada y es básicamente ya terminar de armar y empezar a ensayar y largar con los shows. Bien. Que tenemos como 10 shows por semana, así que... Ah, bueno. Importante también, una movida importante. Seguimos hablando en el próximo bloque, Horacio. Luego volvemos un poquito de nuevo a Tandil. Para recordar algunas cosas más de la familia y de las cosas que han vivido en Tandil Horacio Gratón. Seguimos compartiendo la picada de los viernes con Horacio Gratón. Bueno, hablábamos de Fuerza Bruta, hablábamos de sus escaladas. ¿Qué es Sangre Latino? Sangre Latino es una película, pero básicamente es una vía de escalada que hicimos en Brasil, una parte muy importante en Brasil, que la hicimos con un grupo de brasileros. Me invitaron, me invitaron a participar de este proyecto que estuvo buenísimo. Se filmó una película que salió muy bien y ganó varios premios. Y bueno, ahí se ven algunas imágenes de lo que fue la escalada. Y se le puso el nombre de Sangre Latina, digamos. Sangre Latino es en portugués. En portugués latino. Un poco por esto, porque éramos brasileros y argentinos y bueno, se luchó mucho y se sangró mucho para lograrlo. Para poder hacerlo. Así que tuvo varios premios. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Tuvo varios premios de la película y la escalada mereció un premio, digamos, a la mejor actividad de escalada en Brasil ese año. Qué barro. ¿En qué lugares de Brasil se escapa? Esto es, bueno, en muchos lugares. Brasil tiene un montón de roca, aunque no parezca y no tenga montañas muy altas, tiene mucha roca y picos tipo los de Rio de Janeiro, que son tan vistosos. Bueno, así tiene un montón. Esto es en el estado de Minas Gerais, al norte del estado. Y es un lugar muy inexplorado todavía para la escalada, así que tanto esta montaña como la que hicimos de Viaje de Cristal me tocó un poco ser pionero y buscar y... Te gusta eso, ¿no? Sí, sí, me encanta encontrar un lugar nuevo, poco explorado y que tenga paredes de estas magnitudes y poder hacer las primeras vías, sí. ¿Otros desafíos, próximos desafíos a nivel escalada? A nivel escalada están todos los desafíos de la Patagonia y del Chaltén, que para mí es el mejor lugar del mundo para escalar. Y ahí hay varias cosas. Y una expedición a Marruecos que estamos programando ahora con un equipo alemán. Hablaste del Chaltén, ¿eligiste como tu lugar en el mundo ese? Sí, sí, sí. Obviamente Tandil siempre lo va a hacer por la familia y por los afectos, pero a nivel montaña decidí instalarme en el Chaltén. ¿Qué te gustó del lugar? Primero que nada las montañas impresionantes que tiene, ¿no? Son de lo mejor del mundo. Y luego, bueno, la energía del lugar de la gente, digamos, ¿no? La energía de la gente, gente que vive mucho la montaña, aunque está cambiando eso de a poco porque el pueblo está haciendo cada vez más grande. Pero eso, es vivir en un lugar donde en pocos minutos estás en paraísos, en glaciares, con sus bosques. Me encanta. Tienen paisaje todo. Sí, sí, sí. Es como eso, vivir en la montaña. Volvamos a Tandil. ¿Qué te trae a Tandil cada vez que venís? Bueno, me traen los afectos, más que nada. La familia, los afectos, los amigos. Y bueno, Tandil siempre, por más que uno se haya ido, va a llamar y uno va a volver. Y está bueno a veces ir y volver. Cuando volvés, encontrás cosas diferentes. Y está bueno, es como redescubrirlo muchas veces. Mamá Nora. Mamá Nora, le mando un beso. Beso para Nora Gratón, que charlamos acá, que ha venido acá en muchas oportunidades. Supongo que por la universidad ha venido Nora. Un beso muy grande para ella y por la terminal también. Sí, exacto. Y el recuerdo de tu viejo, el recuerdo de tu viejo que para vos creo que es, para todos, para Tandil, un gran investigador. Un gran investigador realmente, obtuvo múltiples premios, un gran trabajador de la investigación. Pero, ¿qué fue para vos? Bueno, como vos decías, él era científico, volcado totalmente a la actividad científica, un gran investigador, como decías. Y lo bueno fue que cuando yo empecé con el montanismo más o menos en serio, él me alentó. Yo, de hecho, dejé la universidad para dedicarme más a pleno. ¿Qué habías empezado a estudiar? Había estudiado geología. Bueno, mirá. En La Plata. Y él me alentó, me dijo, bueno, si lo tuyo es la montaña, y me incentivó a hacer la carrera guía de montaña. Bueno, entonces me dediqué en serio. Qué fuerte, porque para un investigador, un académico como tu viejo, vos ya en el sistema universitario, decir, viejo, si esto no es lo tuyo, qué gran misión. No, bueno, pasa que él fuera de serie así en muchas cosas. ¿Por qué? Sí, porque era un tipo muy inteligente para empezar, pero muy especial en esas cosas, ¿no? Como que entendía ciertas cosas de la vida que muchas veces no las entendíamos nosotros en el momento y después le terminábamos dando la razón. Y una es esta, ¿no? Mira, te acordás, bueno, una es esta, ¿te acordás alguna otra que podés escuchar por esto era que el viejo me decía tal cosa? No, todo, todo, todo. El que lo conoció a mi viejo te lo va a decir siempre, era como un ídolo para todo, sí, sí, sí. Siempre que hablaba todo el mundo se quedaba escuchándolo, ¿viste? Era, además, gran ejedrecista. Gran ejedrecista, nunca le pude ganar un partido. ¿Nunca? ¿Me estás cargando? ¿En serio? Pero no solo ganarle un partido, sino que me jugaba ciegas. Me jugaba de espalda a mí, a mí, a mis amigos. No, no había forma, no había forma de ganar. Yo creo que si él se hubiera dedicado al ajedrez, hubiera sido un gran campeón. Lo que pasa que decidió dedicarse a los estudios en su momento y lo abandonó, pero él siempre fue, siempre ganaba, no perdía nunca. Ah, una gran apuesta hubo. ¿Cómo fue eso? Hubo, esa fue una buena anécdota. Bueno, un poco, obviamente, en modo chiste, pero estábamos en el Chaltén, justamente, compartiendo un campo base con unas cuantas personas y había un chileno que jugaba muy bien al ajedrez. ¿Estaba tu viejo ahí? Estaba mi viejo, entonces el chileno le ganaba a todos y nosotros teníamos al as en la manga. El as en la manga tenía ahí. Entonces se armó un partido que iba a definir en el momento de los límites, que habíamos dicho que eso iba a definir los límites de Argentina y hubo como una especie de momento ahí, y la gente se acercó y se hizo una ronda grande alrededor de este partido que duró muy pocas jugadas, la verdad. ¿Se ganó tu viejo en pocas jugadas? Sí, sí, sí. Fue bastante impresionante. ¿Qué dijo el chileno? No lo podía creer, no lo podía creer. Obviamente son todos amigos y está todo bien, pero fue muy buena la anécdota. Yo me acuerdo hasta la jugada cómo fue. Me acuerdo cómo fue todo. Horacio Gratón me contaba en la pausa recién que de acá se va a ir a escalar a Tandil y yo le decía, habiendo andado por tantas montañas del mundo, ¿por qué escalar en Tandil? ¿Y qué me contestabas vos? Bueno, la escalada no siempre son de grandes montañas. Ya con tener una pared de 10, 15, 20 metros está bien para hacer lo que se llama escalada deportiva y de eso Tandil tiene bastante. Y siempre además es una manera de moverse, de entrenar, pero incluso hay rutas difíciles en Tandil que no son para nada para entrenamiento, son para dedicarse a intentarlo. ¿Por ejemplo? No, bueno, hay varias en el Valle del Picapedrero, por ejemplo, hay unas cuantas rutas difíciles que seguramente vayamos para ahí. Ah, mirá. Y bueno, hay varias zonas en la Moediza también hay. ¿Cuánta gente se ha dedicado a la escalada acá en Tandil? Bueno, y un poco tiene que ver, me imagino, con las sierras y con la actividad de lo que es el centro de montaña que se creó hace como 20 años y siempre está dando cursos y llamando gente para sumarse. Acá me recordaban la presencia hace poquito acá de Bautista Gregorini que también ganó varias medallas en el tema de escalada y bueno, ya como de chicos ya va aprendiendo esta actividad, ¿no? Sí, sí, ahora hay un grupito de chicos que la están rompiendo, están muy fuertes, están motivados, van a las competencias, las ganan a nivel nacional. Y bueno, Bauti, sí, sí, estamos, bueno, hemos coincidido en escalada estos días y le está yendo muy bien. Qué bueno. Horacio, te agradecemos mucho, la verdad que es un placer tenerte acá. Cuando vuelvas, vaya uno a saber cuándo volvés de Corea, era. Sí. Sí, mandá saber cuándo vuelve, pero sería un gusto poder tenerte nuevamente. Bueno, cómo no. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, un beso grande para Nora, le mandamos un beso grande para Nora Gratón. Gracias, Horacio. Muchísimas gracias por invitarme. Horacio Gratón, compartiendo la picada con nosotros, la picada de los viernes.